¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Bienvenido al canal, bienvenido a un capítulo nuevo de ASTRONEL. He hecho varios cambios fuera de cámara, puse más estaciones de investigación, así podemos avanzar las cosas un poquito más rápido. Y también construí otra segunda montadora, para poder construir dos cosas a la misma vez más rápido y no tener que estar esperando por uno. Y también otro cambio que hice fue que arriba de la base puse el panel solar pequeño y otra turbina helórica pequeña y otra aquí abajo. Ah, como de las cosas, un poquito más para que tenga un poquito más este sentido. Y entonces tuve también suficiente punto para sacar la impresora y la estación de vehículos que ya estoy listo para hacerlo. Vamos a empezar y construir la estación de vehículos. Vamos a poner aquí a trabajar. Y a lo que esas son suyos, aquí una vez hacemos la otra. Este, espérate. Ese no, ese no. Ah, es que estoy mirando el que no era, espérate. Este es que tengo que mirar. Ahí está. Impresora mediana. Es que me equivoqué porque por aquí al lado pues dejé otro montador pequeño. Porque tenía dos encima, pero... Vamos a agarrar esto acá y creo que lo voy a poner... Aquí. Listo. El gastronomé mediano, me faltan los otros. Sua mediana lo puedo hacer con el compuesto. Y me llevo este acá. Vamos a poner la pasora aquí. Uy, me equivoqué de lado. Y no la puedo sacar. Al menos que, espérate, déjame desconectar esto. Ahí, listo. Lástima que no la puedo empacar de vuelta para... Ok, so... Tenemos la silla disponible. El panel solar grande. Tengo suficiente cobre para hacerlo. Ya tengo uno ahí. ¿Dónde está? Yo pensé que tenía más. Parece que no tengo suficiente cobre. So, ok. Bueno. Lo que vamos a hacer el día de hoy es continuar haciendo cosas de investigaciones. Y explorar un poco. Voy a regresar a la caverna que estuve originalmente, en el capítulo anterior. Y voy a seguir explorando. Explorar un poquito fuera de cámara, pero no muy lejos para tener una idea. Si había oportunidades y estar preparado. Eso es lo que vamos a hacer. Tengo muchos anclajes. So, estamos listos para explorar el área para ver qué otras cosas hay. So, vamos para allá y a ver qué tal... Qué tal nos va. Porque me faltan muchos puntos para sacar. Para poder sacar la nave espacial. El camión grande y... Todas las demás cosas. O vamos a ir poco a poco. Y disfrutamos los cambios así como... Así como vinieron. Así que vamos para acá a la cueva. Y con cuidado. Ok, vamos primero de este lado. Vamos a ver qué podemos encontrar. Allá no he puesto anclajes, pero primero vamos a seguir los anclajes que he puesto primero. Y después ahí le añadimos más. Pum, 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 pum. Yo tengo una ruta para llegar allá abajo, pero... No me acuerdo muy bien dónde estaba. Ok, aquí tenemos algo aquí para la investigación. Déjame acomodar esto aquí, así no se me olvida. Oye, aquí tenemos otro más. Ok, es un poquito de cambio de planes. Voy a llevar esto de vuelta a la base. Lo pongo a trabajar. Y... Regresamos aquí de vuelta o a otra área. Continuamos con la exploración. Así que primero déjame llevar esto de vuelta. Y le asumimos la exploración porque... Como sé, ahora... Solamente tengo 500 bitios. Necesito... Sacar más. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Ok, voy a dejar este para después porque la vuelta, ida y vuelta son un poquito largas, así que voy a seguir aquí explorando a ver qué más podemos encontrar en esta área. Ahí tenemos molequita. Ahí ya más material. Espérate, se me ha puesto un poquito muy lejos. A ver, vamos a infestar y aquí. No te pegue, no te pegue. Aquí seguimos. No, 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 te muere, te muere. Aquí tenemos otra que nos podemos llevar. Lo que voy a hacer es que voy a acercar la otra para tenerlos todos juntos. Ok, para hacer esta exploración de las cavernas un poquito más rápida, he decidido que voy a hacer el astromovil mediano para poder movernos un poquito más rápido porque esa caminata de lo profundo de la cruz hasta acá quita mucho tiempo. Solo vamos a empezar aquí con la primera base del astromovil. y aquí cuando tenga suficiente energía pues imprimimos la primera plaza. Hasta ahora es todavía lento porque no es suficiente energía. Voy a tener que a ver si le podemos dar pausa a esto. Ha sido un poquito más rápido, no mucho pero es algo. No, necesito llevarme algo más sencillo. Vamos a estar a cavernas sola. A ver, ¿se puede conectar cosas enfrente como antes? Sí. Pero eso no va a ser visto. Tengo que llevarme una de estas. Ya, me llevo una de esas. La pongo aquí enfrente. Otra de esta la pongo atrás. Déjame desconectar el vehículo. Ahí. Eso está bien por ahora. Y ahora lo que va a hacer es buscar este más este compuesto. Y hacemos otra parte del camioncito. Voy a hacer por lo menos dos. Ahí está compuesto por aquí. Compuesto, compuesto, compuesto. Tanto que había anteriormente era nuevo casi. Sí. Vamos a mirar que pronto. Ok. Listo. Y me llevo la más que pueda. Y me llevo la más que pueda. Y me llevo la más que pueda. espérate, eso yo tengo que ajustarlo esto no va a ser nada así no, me equivoco otra vez ahí está, ahora funciona mejor listo, ahora vamos para casa ok, llegamos a la base casi sin baterías ahora vamos a prepararnos para hacer otra parte del otro móvil esto es un poquito lento porque no hay mucha energía que digamos a ver cuánto es para sacar las otras cosas ok, mientras se trabaja vamos a ver, para hacer el extractor de minerales pide compuesto ok, se lo dejo ahí y tu compuesto cuánto pide, dos y vas a ir a también de resina porque no tengo una estación libre para para eso tampoco ok, ya tengo el compuesto vamos a ponerlo aquí te pongo así a trabajar y después toca buscar donde lo voy a poner maybe aquí al lado ok, ahora vamos a buscar más resina vamos a ver si encontramos en algún lugar por aquí cerca y mirad aquí poco a poco, poco a poco a ver si esto lo ha visto realmente o no voy a llevar aluminio eso lo pongo aquí en el camión pequeño o mediano lo tengo, tres ok, vamos a ir a ver uno que te queda así estamos todo ahí ok, vamos para la base y construimos las plataformas y hacemos el extractor de minerales de una vez eh, con cuidado, no te caigas ahí ok listo ¿no puedo pasar por ahí? ahí está plataforma grande tú también no, ya lo hice eso, espérate tú lo quitas su plataforma ahí estamos ok, ahora la cosa es ¿dónde voy a poner esta mesa? creo que la pongo al lado de los vehículos creo que aquí va a estar bien es cuestión de girar esto aquí así lo acomodamos listo no, perfecto bueno, la cosa es que sea útil ahora sí ok, ahora tenemos eso vamos a aprovechar y llenarla ya que tengo todas estas bombonas llenas ok lo primero que quiero duplicar con esto y no creo que tenga suficiente va a ser el litio creo que tengo que llenarla hasta el tope para poder hacer este litio ya, necesita más antes de duplicar el litio pero es lo primero que quiero duplicar porque así podemos hacer la batería más adelante ok vamos a hacer el vehículo ok, ahora sí vamos a regresar ahora para la caverna y llenarle el camioncito a este aunque ya, suficiente, sí bueno, sí yo voy a hacer otro pero mejor no quiero que se me haga fácil moverme mientras esté allá abajo la cosa es que para salir voy a tener que hacerle la cueva pero la rampa a ver, uso esta por ahora y estoy por acá primero ok, lo voy a gastar aquí no tengo ese puente hecho y yo acabo de vaciar las bombonas que tan lejos están esas cosas vamos a ver no hay que estar por aquí ya, aquí está tengo paso para 3 y tengo 4 ok todo el día tú dure tú dure tú dure tú dure tú dure Ok, ahí está Vamos a dejar si puedo hacer algo aquí De puente con lo que me queda Ahí está más o menos No sé si puedo bajar Pero vamos a ver Ok, esa laterita me la va a hacer difícil A ver si la puedo sacar Ok, ahora sí Vamos a darle de lado Porque no quiero caer por el roto ese Dale, 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 dale Dale, dale, dale Este también de lado Vamos a ver aquí Ok, listo Vamos a subir aquí lo que pueda KBS Y este Y me va a quedar uno Como está más de energía No hay mucha que digamos No hay algo por aquí Que puedo usar Otra cosa por investigar Oye, vas a seguir Listo No me lo puedo llevar a la hora Pero lo puedo acomodar ahí Para Llevármelo más Más adelante Ok Ok, la cosa es que Va a tener que agarrar Terreno Vamos a agarrarlo aquí Un poco Porque pienso que va a tener Que reparar un poquito El puente Para poder salir de aquí Aunque acá arriba También hay algo Puede que pase por acá arriba Vamos a ver Y... Espérate Aquí hay energía Ok Eso la guarda Para cuando se vacía Pero completo Yo creo que esto es un error Si sigo por ahí Porque no había enteramente Solo vamos a darle por acá Que está todo marcado mejor No quiero tomar riesgo Y gastar toda la energía Ahora este es el detalle Que puede subir Dale, sube, sube, sube Ok, vamos a parar aquí Ahora va a ser recargar las cosas Este... Ah, tú también Ah, tú también Ah, no, tú está bien Aquí la pared también Mira, aquí Eso vamos a sacarle de aquí Va un poco lento el proceso Pero... Mira, una cosa Si lo pongo aquí Aprende más rápido Uy, yo creo que son glitches Manas Porque no está pasando nada Qué raro Agarró algo de energía Pero no quiere No quiere completar No, vamos a seguirla Ok, creo que era por aquí Muy bien, ¿verdad? No Yo me perdí Yo necesito poner las balizas Para marcar este lugar mejor Si sigo así Me voy a quedar sin combustible Ah, mírala ahí Ok, es la rampa Lando de combustible Vamos a ver A ver si ahora se lo agarra ¿Por qué no recarga? No quiere recargar nada Esto como que lo han jodido Creo que lo que voy a tener que hacer Es que dejo el vehículo aquí Y me busco los paquetes de energía No sé si aquí tenga también Para fabricarlas Vamos a ver Vamos a ver si lo puedo hacer aquí Eso está bien raro Cómo no General pequeño General mediano No Células de energía No Batería pequeña Y esto lo que he visto Pero son dos mil Y la grana es seis mil Wow Tanta energía que tengo No la puedo usar Solo vamos a buscar Los paquetes de energía Que he sacado hasta ahora Ok Estamos aquí Pero no entiendo Mira, mira Ahora tiene energía No joda Vamos a poner el paquete de paquete aquí Que lo vamos a poner en el paquete No quiere cargar nada O sea, ¿cómo cargó? Esto es una locura Vámonos de aquí No quiere No quería No quél Bueno, ahí llegamos, déjame sacar esto aquí, conectamos con la base, a ver si recarga y ahora si recarga, que locura. Y vamos a poner las cosas a investigar. Ok, no tiene muchos puntos. La cosa es que es lo siguiente que voy a fabricar, si la batería... No tengo la menor idea todavía. Me gustaría tener el camión grande y el taladro para poder hacer los litios y todas esas cosas más rápidas, pero hay que esperar. Hay que esperar. Bueno amigos, lo voy a dejar hasta aquí. Sé que no hemos hecho mucho hoy, pero estamos empezando lentamente porque tenemos que sacar todas las investigaciones. Así que poco a poco llegaremos a ese punto. Así que eso es todo por hoy. Dale a hacer otro capítulo y si quieres ver más Astrónime, y lo veo en la próxima. Hasta luego. Chao. 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 Chao.